Continuamos leyendo el libro Joseph Beuys, en este caso una biografía acerca de este artista, escrita por Heiner Stackelhaus. Estamos leyendo una traducción al español, en este caso traducción de Joan Godocosta, publicada en Parsifal Ediciones en Barcelona, España, en el año 1990. Estamos leyendo el capítulo número 13, que está dedicado a las acciones, lleva este título, las acciones, donde acciones está puesta entre comillas, la palabra acciones está puesta entre comillas, y estamos haciendo, en este caso, la tercera y última lectura de este capítulo, el capítulo número 13. En este capítulo estábamos viendo, vamos a hacer un repaso, ¿no?, de estas dos primeras lecturas. Estuvimos viendo un poco acerca de lo que, entre comillas, podemos entender como acciones dentro de Lograr de Beuys para el momento en que aparece esta biografía, es decir, finales de los años 80, en el año 1990, la traducción al español, además, ¿no?, esta biografía originalmente aparecía en el año 87, un año después de la muerte de Beuys, un año después de que Beuys dejara de producir él mismo la significación constante de su obra en términos de posverdad, ¿no?, lo que podríamos entender hoy como posverdad, lo que en ese momento se entendía como lo verdadero del discurso, ¿no?, es decir, una verdad acomodada a las exigencias y a las necesidades, a lo que, bueno, al artista, en este caso a Joseph Beuys le convenía, ¿no?, una verdad siempre acomodada a su conveniencia, algo que hoy, bueno, podemos entender, ¿no?, en torno a la posverdad, ¿no?, una posverdad de la cual hoy hablamos muy claramente ya en torno a que la verdad como algo absoluto no existe, sino que es una base a partir de la que uno genera un concepto que está referido, ¿no?, a una negociación de determinación según, sea el caso, ¿no?, según nos convenga en torno a algo de origen, ¿no?, a alguna cuestión de origen. Las cuestiones de origen son solo datos y nosotros las acomodamos, ¿no?, acomodamos esos datos a nuestra conveniencia según cómo nos sea útil, ¿no?, utilizar, entonces, por lo tanto, no hay verdades absolutas, sino que hay datos que podemos usar como verdades según nuestra necesidad, ¿no? Beuys, a esto lo entendió tempranamente, es uno de los primeros artistas junto con Andy Warhol, según nos viene comentando aquí, Heiner Stackelhaus, ¿no?, el biógrafo que está escribiendo esta biografía durante los últimos años de la vida de Beuys y que la publica un año después de la muerte de Beuys, nos está contando que tanto Warhol como Beuys fueron los artistas postmodernos que descubrieron, de alguna manera, ¿no?, el velo de eso que los artistas hacían en general y que venía haciéndolo su gran referente, ¿no?, histórico que es Marcel Duchamp en la modernidad, acerca de esta noción de la verdad activada, ¿no?, activada incluso, algunos han llegado a hacer ese juego, ¿no?, de palabras con respecto al ready-made, ¿no?, o sea, como los ready-made activados de Duchamp, la verdad activada, ¿no?, como un dato que se usa según lo que uno necesita y quiere y para ello ya no se habla de verdad, sino se habla de situaciones, cosas, datos en verdad, ¿no?, todo en verdad y lo en verdad se transforma luego en relación a lo verdadero cuando, bueno, se activa justamente de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? La sugerencia con el ready-made activado, ¿no?, de Duchamp es esta sugerencia de tomar algo que existe y cambiándolo de forma, cambiándolo de función, digamos, modificándolo en su función, bueno, lo transformamos, como bien hacía Duchamp con sus ready-made activados, lo transformaba, ¿no?, en una nueva pieza a partir de algo común, existente, de algo que era en verdad, ¿no?, según una función que era en verdad. En el caso de Warhol, en el caso de Boyce, fueron un poco más allá, ¿no?, y a esto en verdad activado como lo verdadero, lo llevaron al campo de los conceptos, lo llevaron al campo del obrar, lo llevaron al campo de la definición general de la biografía, lo llevaron al campo de la definición general del legado, etc., ¿no? Es decir, podemos hablar en términos duchampianos, ¿no?, si se quiere, expandidos, del ready-made activado, o sea, estamos hablando de unas vidas tomadas como dados, ¿no?, unas vidas, en el caso de Warhol y Duchamp, unas vidas que han sido experienciadas en lo dado y que han sido resignificadas según conveniencias de cada momento. La verdad en tal sentido es lo que en verdad sucedió, dada finalmente, ¿no?, expuesta finalmente, legada finalmente, como lo verdadero que fue conveniente así definir eso que había sucedido, ¿no? Aquello que sucedió, aquello que en verdad sucedió, termina legándose como lo verdadero conveniente, ¿no? Para el caso de Beuys, el autor nos ha venido contando desde el primer capítulo, ¿no? Yo diría que incluso desde la introducción en este libro, en esta biografía, la primera biografía parecida después de la muerte de Beuys, que tiene cierta importancia y trascendencia, porque seguramente, ¿no?, si bien no está dicho de una manera literal, pero es seguramente Beuys quien estuvo detrás de esta biografía ajustando, ¿no?, lo que tenía que pasar para que lo que en verdad había sido se transformara en ese legado verdadero de Joseph Beuys, ¿no? Esta fue la primera biografía importante en ese sentido que apareció y es la primera biografía que aquí vemos desde el comienzo, está tratando este tema, ¿no? Cuando al capítulo anterior, ¿no?, que se denominan las acciones o a este capítulo que se denomina las instalaciones, tanto a la palabra acciones como a la palabra instalaciones, el autor las pone entre comillas, seguramente, con la aprobación, de Joseph Beuys, ¿no?, lo que nos está diciendo es que justamente está refiriéndose a lo verdadero de lo que en verdad pasó en relación al ajuste, ¿no?, de aquellas situaciones que pasaron en verdad y que hay que ajustarlas ahora, en su definición, a ciertos parámetros que, por ejemplo, existen en términos de los géneros que a finales de los 80 se manejaban dentro del arte para poder nombrar lo que los artistas hacían, ¿no? Todavía en esa época se hablaba, ¿no?, era posible de encasillar dentro de acciones o arte de acción o accionismo, que no es lo mismo, ¿no? Ninguna de las tres cosas son lo mismo, pero refieren a algún eje en común y dentro de ese algún eje en común entraban algunas de estas cosas que hacían, ¿no?, estos obrares de Joseph Beuys. Igualmente pasaba lo mismo en las instalaciones o environments o espacios activados, ¿no? Estas instalaciones, environments o espacios activados eran una manera de entender cierto tipo de cosas para las cuales había también, si bien no son iguales, no significa lo mismo o no implican lo mismo instalación, environments o espacio activado, tienen ejes en común, tienen factores comunes que comparten y en esos factores, bueno, se puede encontrar algunas similitudes con factores que hacen algunos tipos de obrares de Beuys, ¿no? Algunos tipos de obrares de Beuys. Estas experiencias de Beuys, ¿no?, que se pueden entender dentro de su obrar, muchas veces como obras, muchas veces dentro de eso, ¿no?, como acciones o como instalaciones. Está siempre dado esto sujeto a la definición de época posible, ¿no? No fue hasta mucho después de la muerte de Beuys cuando, y esto también lo hemos dicho en las lecturas anteriores de este capítulo y del capítulo anterior dedicado a las acciones, no fue mucho después, ¿no?, posible, no fue hasta mucho después de que Beuys muriera, que realmente fue posible mucho después que sus acciones o sus instalaciones pudieran divergirse, si me permiten así la palabra maldicha, en distintas otras posibilidades de género dentro del arte, ¿no?, que, bueno, fueron apareciendo durante los años 90 ya dentro de lo que se entiende como arte contemporáneo, ¿no?, el arte que viene después del arte postmoderno, donde estuvo activo y donde fue uno de los grandes representantes, junto con Warhol, los dos grandes representantes de ese arte, Joseph Beuys, ¿no? En el arte contemporáneo, el arte que sigue después, ¿no?, del arte postmoderno, un arte que viene aproximadamente a dar comienzo, entre comillas, ¿no?, aproximadamente en el año 1990, esa década, digamos, de la primera década del arte contemporáneo, ese arte contemporáneo trae nuevas versiones posibles, nuevos géneros posibles dentro de los géneros disciplinales para entender algunas prácticas de los artistas y, en este caso, para poder definir estas experiencias de Beuys, estas experiencias que Beuys había ido a lo largo de toda su vida dando, ¿no?, en su experiencial como obrar. Bueno, fue en el arte contemporáneo cuando se las pudo empezar a entender un poco más complejamente y a separar o a fraccionar de otro modo, ¿no? Hasta el momento en que se escribe esta biografía, la mejor forma eran todavía estas dos grandes categorías, ¿no?, que era meter un grupo de cosas que Beuys había hecho, de obrares de Beuys, meterlos dentro de las acciones y otro gran grupo meterlo dentro de las instalaciones, ¿no? Por supuesto, habiendo metido a otros grandes grupos de obrares de Beuys dentro de la escultura o del dibujo, ¿no?, de otras categorías más académicas, más definidas, digamos, en torno a la tradición en artes. Esto era todavía también muy nuevo, son finales de los años 80, todavía si bien hacía ya una década y media o dos para el caso de las instalaciones que se hablaba concretamente, ¿no?, de instalaciones o de acciones, todavía resultaba muy nuevo igualmente, ¿no? No terminaba de establecerse en la crítica, no terminaba de establecerse en el mercado del arte y era algo que todavía abarcaba mucho, ¿no?, sin poder apretar casi nada, ¿no? Era algo que abarcaba mucho y apretaba muy poco, ¿no? En esta versión del dicho, ¿no?, del que mucho abarca, poco aprieta, bueno, estas dos definiciones, ¿no?, estos dos géneros grandes que eran las acciones y las instalaciones abarcaban muchas cosas que no necesariamente tenían que ver con lo que después pudimos definir, ¿no?, dentro de las acciones y de las instalaciones o del arte de acción y el environment o el accionismo y los espacios activados, etcétera, ¿no? Entonces, esto está dado, y lo venimos repitiendo, ¿no?, porque es importante entenderlo claramente, esto está dado en este momento, finales de los años 80, en relación a esta situación de contexto teórico, ¿no? La teoría del arte tiene estas dos casillas dispuestas para que entre la obra de Boyce a ser definida y a ser legitimada como arte, ¿no?, en torno a estas dos casillas que son el accionismo, el arte de acción o las acciones y las instalaciones o el environment o el espacio privado. Luego, entonces, ¿no?, vuelvo a decirlo, se va esto a ir abriendo, ¿no?, va a ir siendo muy expandida la definición en otros géneros que van a aparecer, ¿no?, en otros géneros que van a aparecer posteriormente y donde a estas cosas que entraban, por ejemplo, en las acciones o a estas cosas que entraban estos obrares, ¿no?, que entraban en las instalaciones, bueno, algunos van a quedar dentro de las instalaciones o de los environments o de los espacios activados y otros, ¿no?, de estos ejemplos que nos está dando el autor aquí en este capítulo, las instalaciones, entre comillas, van a pasar a ser parte de otros géneros disciplinales, ¿no? Vamos, entonces, a continuar leyendo a ver qué más nos dice este autor, qué más nos cuenta, qué más nos va a estar, de alguna manera, cronicando, ¿no?, acerca de actividades, de voice, de todas estas experiencias, ¿no?, y qué nos va a estar describiendo respecto a todos estos resultados, de esas experiencias, en torno a la idea académica, crítica, de la crítica de arte de ese momento relativa a la instalación. Lo que veníamos leyendo, lo que habíamos visto, ¿no?, bueno, era una serie justamente de instalaciones definidas así en ese momento y habíamos llegado a ver específicamente hasta lo que había pasado con la bomba de miel, la bomba de miel en su lugar de trabajo o en el lugar de trabajo, en este caso, dada en la documenta, en Kassel, donde, bueno, nos ha contado el autor, ¿no?, cómo se iba definiendo esto y pudimos ver que no era, no se trataba solamente de lo que hoy podemos entender como instalación, ¿no?, sino que era una especie de ámbito, ¿no?, un ámbito que estaba tomado por Beuys, una intervención compleja sobre toda la documenta, sobre el espacio físico de la principal zona de exposición de la documenta y también del espacio político, del espacio teórico, del espacio de discusión acerca de la definición arte, del espacio de discusión cultural acerca de la política ciudadana, etc., ¿no?, o sea, esto era una especie de toma de la documenta, ¿no?, algo que, bueno, también luego se pudo entender desde otros parámetros de definición que no son la instalación, ¿no?, evidentemente la bomba de miel en su lugar de trabajo no fue una instalación, aunque haya tenido partes que definitivamente podrían entenderse separadas, ¿no?, aisladas como gestos instalativos, ¿no?, si me permiten esa expresión. No obstante, si así hubiera sucedido, serían recortes, ¿no?, absolutamente sin sentido, porque esta intervención, ¿no?, de Boyce en la documenta fue una intervención de carácter institucional compleja, ¿no?, lo que podríamos entender como arte e institución, ¿no?, algo que hoy también es un género, ¿no?, un género dentro de la disciplina, dentro de la disciplinaridad de arte existe un género que es arte e institución, que es justamente artistas trabajando, interviniendo instituciones desde un lugar muy complejo, igual que lo hizo Boyce en este caso, ¿no?, en esta documenta. Esta obra, la bomba de miel en su lugar de trabajo o en el lugar de trabajo, depende cómo se lo pueda traducir, cómo se la quiera traducir, nos ha contado el autor que, bueno, se define entonces en una serie de intervenciones específicas realizadas a partir de elementos plásticos tradicionales, ¿no?, bastante innovadores y bastante extraños para el momento, pero podemos entenderlos como elementos plásticos y que esos elementos plásticos estaban dentro de esa especie de catálogo de componentes que hacían a la obra de Joseph Boyce, ¿no?, y que, bueno, eran parte, ¿no?, de todas estas características de las herramientas con las que Boyce podía expresar su doctrina, ¿no?, de forma más tradicional en una sala de exposición. A esto se agrega, ¿no?, también algo que Boyce venía trabajando desde, por lo menos, la documenta 5, ¿no?, que había sido esta, la documenta anterior, digamos, esto de la bomba de miel en su lugar de trabajo, o sea, en la documenta 6. En la documenta 5, Boyce había trabajado toda esta noción, ¿no?, de un espacio de charla, de discusión, de encuentro, de debate, de encuentro con la ciudadanía, de encuentro con el público en torno a la idea de ciudadanos. Bueno, lo que se venía viendo, ¿no?, era esta noción de la República Democrática Alemana, ¿no?, de un socialismo que jugaba, en ese sentido, a ciertos bordes de discusión política pública muy relativos al comunismo, ¿no?, a un comunismo teórico que Boyce manejaba siempre muy, muy, este, como influencia subterránea de toda su expresión socialista, ¿no? Cabe siempre aclarar, ¿no?, que era un comunismo netamente teórico, ¿no?, no era el comunismo que ocurría o que ocurrió en, por ejemplo, la puesta en práctica, ¿no?, en la Unión Soviética, digamos, esto era un comunismo netamente teórico, ¿no? En esa dirección es que, bueno, se da en la documenta 6 también en esta intervención que, bueno, acá se denomina instalación, vamos a seguir entonces lo que nos dice el autor de esta biografía, en esta instalación, entre comillas, ¿no?, de la documenta 6 llamada La Bomba de Miel, perdón, en el lugar de trabajo, esta instalación también tenía una parte dedicada a poder conversar con el público, a poder conversar con la ciudadanía, a poder discutir, a poder generar asambleas, a poder generar organizaciones, a poder generar luchas, ¿no?, por derechos y por por voz, ¿no?, sobre lo parlamentario, etcétera, en torno a esta noción, ¿no?, de la República Democrática Alemana, o sea, de el socialismo de Estado, podríamos decirlo, ¿no? Por supuesto que Boyce comprende perfectamente cuáles son los bordes de todo esto y comprende perfectamente que esto no se trata de una instalación, por eso es que creo, ¿no?, y queda claro que en este libro, el primer libro que revisa y da forma y deja de una manera contundente establecido cuál es el obrar de Boyce y cuál fue su legado, la palabra instalaciones aparece entre comillas, ¿no?, porque en el caso de la bomba de miel es una de las instalaciones que más podríamos poner entre comillas tal vez de todas las que hemos visto hasta el momento, ¿no? es realmente una intervención institucional de arte institucional que Boyce no solamente va a hacer en esta ocasión, ¿no?, sino que, bueno, va a hacer en distintas ocasiones y ve que venía haciendo antes y que va a seguir haciendo después de este documento. Vamos entonces a continuar leyendo a ver qué otras instalaciones nos describe aquí el autor el autor ahora va a ir bastante rápido, ¿no?, va a ir nos quedan muy pocas páginas para terminar este libro y va a ir bastante rápido en una especie de raconto de distintas instalaciones, ¿no?, con descripciones bastante someras, bastante asteras, pero con información importante. Vamos a hacerlo rápido, vamos a tratar de ir lo más rápido posible también, vamos a tratar de que este audio no sea tan largo, de terminar ya con este capítulo, porque no queda mucho para decir más acerca de las instalaciones, ¿no? Queda solo ver estos ejemplos que ha seleccionado de todas las posibles instalaciones de las que podía hablar el autor y, bueno, analizaremos algunas cuestiones extras, ¿no?, según cada caso y según lo que nos vaya siendo conveniente. Vamos entonces a retomar, vamos a leer un poquito de lo que estuvimos leyendo ayer. Vamos a retomar con el último párrafo que decía, a ver, perdón, vamos a bueno, vamos a retomar a partir, ¿no?, de de voice hablando acerca de la bomba de miel, en este caso hablando específicamente, ¿no?, de todo esto que estaba pasando en torno a a su a esta instalación en la documenta. Dice el autor, voice dijo entonces que la bomba de miel era un lugar de trabajo como cualquier otro, esto referido por supuesto, ¿no?, a la idea, a la noción de trabajo también en torno al socialismo. Era un lugar de trabajo como cualquier otro, la bomba de miel era un lugar de trabajo específicamente diseñado por la Universidad Internacional Libre. como sabemos continuó diciendo el autor a voice le había interesado siempre la miel como elemento primigenio de configuración plástica y dice voice hacía ya mucho tiempo que había dejado correr el asunto sin realización o sea que tenía ganas ¿no?, de de concretar en un proyecto de esta magnitud. A esto se lo dijo a Volker Arlan ¿no? un digamos con quien tuvo una conversación que termina siendo una entrevista extensa y que se publica posteriormente como libro y que bueno vamos a leer algunas cosas ¿no? vamos a ir leyendo algunas cosas sobre esto y vamos a leer también de una forma extensa y completa todo lo que se va dando en esta documenta en torno a estas entrevistas ¿no? por ejemplo en un libro de entrevista en esta documenta a voice hablando de todos estos temas que se encuentra aquí en la en esta colección que es la biblioteca Fabio de Camosi que está al resguardo al cuidado de la fundación La Bomba de Miel y que bueno vamos a ir en este caso leyendo de a poco en próximas lecturas vamos entonces a hacer eje ¿no? y vamos a leer un libro completo específicamente de una de estas entrevistas que se le hicieron a voice extensas ¿no? en estos durante estos 100 días de la documenta de estos 100 días que duraba esta documenta 6 y donde voice presenta esta muestra ¿no? que fue la bomba de miel en su lugar de trabajo continúa diciendo el autor ahora voice podía poner en marcha su sistema circulatorio de miel ¿no? que eso era básicamente la idea que él tenía de esta bomba de miel en el lugar de trabajo en su coloquio con Harlan ¿no? o sea cuando habla extensamente con Volker Harlan dio unas explicaciones voice que sonaban como algo muy simple él decía que la bomba de miel era la circulación de la sangre el espacio de la universidad internacional libre era la cámara del corazón y el órgano de la cabeza era el gran tubo largo que se hallaba en la parte superior en el desván donde en un acodamiento quedaba detenida la miel y decía voice de modo que tenía la impresión de que aquello debía ser como un cerebro como una cabeza ¿no? ese desván donde arriba algo se estanca y asume la función de cabeza arriba en el tejado del espacio de exposición de la documenta así continúa diciendo el autor desarrolló voice su bomba de miel en el lugar de trabajo y la convirtió en un símbolo de fuerzas creativas que se manifestaban en el movimiento corazón en el pensamiento cabeza y en la voluntad máquina continúa diciendo el autor las dimensiones del arte boiciano son enormes bajo cualquier punto de vista ya en ese momento la bomba de miel constituye un ejemplo claro de ello de que voice empieza a trabajar con proyectos realmente de una magnitud enorme otra instalación que se llama el final del siglo XX por ejemplo se trata también de una instalación de grandes proporciones que consiste en una acumulación de grandes piedras pesadas de las que se ha recortado un cono y luego se ha vuelto a colocar en un lecho de fieltro y arcilla y no cabe decir otra cosa de este environment que es realmente enorme digamos que es de proporciones gigantes gigantes en una instalación también que se llama vamos a leer directamente la traducción al español que se llama rayo con fulgor sobre un ciervo un nombre absolutamente bello rayo con fulgor sobre un ciervo a esto lo expuso específicamente como un proyecto específico en Frankfurt del Main en la ciudad de Frankfurt del Main y que adquirió esta ciudad el ayuntamiento digamos la adquirió por dos millones y medio de marcos como venimos viendo cantidades de dinero considerables muy considerables y que bueno que dono en esta ciudad después este habla en este caso de que esta esta instalación rayo con fulgor sobre un ciervo fue el único environment que Boyce realizó en bronce existen dice el autor de esta pieza cuatro ejemplares uno se exhibió en la documenta de 1987 en Kassel la documenta ya cuando Boyce ya no está digamos un año después de la muerte de Boyce un poco más poco menos y allí en el año 87 en Kassel la idea de Boyce era construir una especie de taller en el que debían reunirse unos seres primitivos como prototipos de lo enigmático de la vida y del origen de la vida en sí los primeros planes para ello surgieron en 1958 o sea este environment esta instalación la documenta de Kassel del año 87 que es la documenta de Kassel número 8 estoy diciendo bien o la número 7 perdón bueno la documenta de Kassel desde el año 87 que es en la documenta bueno donde Boyce ya no está si es la documenta número 8 esta documenta es una documenta que trabaja un borde ya muy claro entre el arte postmoderno y en lo que venía en la próxima documenta que ya es definitivamente arte contemporáneo es interesante porque el arte contemporáneo lo primero que hizo como categoría disciplinal por llamarlo de alguna manera si me lo permiten para que podamos entendernos de una manera simple fue revisar algunas cosas fue las primeras expresiones del arte contemporáneo son de revisión revisión de algunos artistas de algunas obras de algunos movimientos y son la expresión crítica de esas revisiones algunas veces demoledoras algunas veces comparativas algunas veces compensatorias etc es interesante ver que Boyce tiene esta actitud ya años antes para consigo mismo o sea Boyce empieza a revisarse él mismo el autor también nos ha dicho anteriormente que Boyce unos años antes de su muerte ya presentía su muerte de algún modo bueno su salud venía ya demostrándole que tenía cierta fragilidad en torno específicamente a algunos infartos que había tenido y entonces él de alguna manera venía como sintiendo esa cercanía con la muerte por supuesto que no sabía cuándo iba a ocurrir pero había algo que que de él empezaba a buscar esta relación que en su momento se entendió ¿no? para por ejemplo en el catálogo de esta documenta se habla un poco de que esta revisión de Boyce para esta obra es una revisión más relativa a la retrospectiva ¿no? a una revisión como retrospectiva en torno justamente a esta noción de que estaba cerca su muerte ¿no? yo creo que es muy oportunista hablar de eso en el momento en que Boyce había muerto y que se estaba exponiendo esto ¿no? hablar de que fue una especie de retrospectiva de un Boyce que de alguna manera presentía su muerte parece que incluso hasta un poco obsceno ¿no? hablarlo así pero es como un poco se refirió la documenta a esto ¿no? yo creo que bueno aprovechando cierta cuestión también de la época que sonaba más a homenaje que a oportunismo pero que finalmente no era un homenaje ¿no? lo que lo que creo ¿no? después de pasado ese tiempo de que ha pasado todo este tiempo desde que se publicó esta biografía de que ocurrió ese documento etcétera ¿no? es que es que Boyce lo que lo que estaba haciendo era empezar en ese momento ¿no? a tener una actitud de lo que se iba a llamar prontamente ¿no? cuatro o cinco años después depende de donde uno ponga el comienzo pero en torno a las documentas cinco años después en la próxima documenta lo que se iba a empezar a llamar arte contemporáneo ¿no? o sea Boyce estaba como de alguna manera adelantándose a algo que iba a pasar cinco años después de una manera común que era la revisión de viejos movimientos de viejas obras la revisión crítica incluso diría yo la revisión crítico-clínica ¿no? de obras movimientos artistas etc Boyce lo hizo hacia adentro hacia sí mismo en esta obra ¿no? que retoma ¿no? esto de que pasaba en 1958 recordemos recordemos que es el momento en que Boyce está saliendo de su depresión o sea los primeros datos que tenemos a partir de aquel amigo con el que había compartido las fuerzas militares y que se vuelve a encontrar en esa época ¿no? se lo vuelve a encontrar en realidad un poco después pero él dice ¿no? este amigo dice que la primera vez que volvió a ver a Boyce fue aproximadamente en esa época en el año 58 y que ya lo vio bien lo vio que había pasado su depresión ¿no? que había pasado que había superado ese post-trauma de la guerra y que estaba ya bien ¿no? entonces Boyce retoma ahí en esta en esta obra ¿no? retoma ahí algo que había surgido en ese momento ¿no? o sea para esta obra de esta documenta Boyce retoma un plan un proyecto que había surgido en ese inmediato posterior de su depresión ¿no? en ese inmediato posterior cuando Boyce se pone de pie como artista y enfrenta ¿no? su realidad ya asumiendo haber superado o por lo menos haber dominado ¿no? domado podríamos incluso decir la situación de post-trauma ¿no? de lo post-traumático de la guerra específicamente de su participación en la guerra ¿no? además de de la guerra en general de su participación en particular en la guerra ¿no? hablamos de la segunda guerra mundial entonces bueno aquí parecería según ¿no? esto que nos cuentan de manera para establecer lo verdadero ¿no? porque no lo sabemos digamos en torno a lo en verdad ¿no? a qué sucedió en verdad con esto en verdad fue que en 1958 a Boyce le ocurrió algo de esto que siguió desarrollando para esta documenta de 1987 bueno en verdad no lo sabemos sabemos que el relato ¿no? hace esto con esa situación en verdad transformándolo en este relato verdadero acerca de lo que pasó ¿no? retomo entonces dice los primeros planes ¿no? continúo leyendo los primeros planes para ello ¿no? para esta obra surgieron ya en 1958 pero no fue hasta 1982 cuando con ocasión de la exposición Zeitgeist o sea espíritu de la época espíritu del tiempo así sería como se traduciría esta palabra de concepto le fue ofrecido a Boyce el patio interior del Martin Gropius Bau para una para que él hiciera una instalación pone nuevamente entre comillas la palabra instalación que pudo reunir ¿no? en la que pudo reunir todos los elementos para armar un taller y fijar ahí esta forma de ejecución en bronce de aquellas viejas ideas que había tenido en el año 58 esta obra entonces ¿no? esta obra que se llama Rayo con fulgor sobre un ciervo dice el autor de esta biografía este environment consta de 39 partes son 35 de ellas animales primigenios que Boyce modeló con barro y algunas otras herramientas también este environment cuenta ¿no? dentro del montaje con esas herramientas o sea aparecen las herramientas y además una vieja carreta de hierro que le sirviera ¿no? de junto con una vieja tabla para planchar de materiales para generar lo que en esta instalación se denomina el ciervo a su vez aparece también en esta instalación una caja de tierra que se encuentra se encuentra digamos dentro de esta caja con tierra se encuentran unas raíces que son de una planta que Boyce había sacado en una visita en 1964 a la española ciudad de Monresa el lugar donde Ignacio de Loyola empezó sus ejercicios en este caso sus ejercicios se llamaban Butia Félix esto recordemos también en capítulos anteriores el autor nos ha contado ¿no? en detalles de qué fue esas esas visitas de Boyce a Manresa ¿no? de qué iba eso por qué Boyce iba ahí ¿no? y bastante fuerte lo que pasaba ahí de ahí saca esta raíz ¿no? que incluye en este environment dentro de esta caja con tierra finalmente el rayo está representado ¿no? es con un segmento de la gran montaña de barro que Boyce había amontonado en el patio interior del Gropius Bau y que debía según dijo descollar como una oscura sombra estática por encima de todas las esculturas de talla continúa diciendo el texto en diciembre de 1983 Boyce había transformado la pequeña galería de Conran Fisher en la calle de Mutteray en una cámara de plomo ¿no? nos va a describir ahora el proyecto de instalación llamado cámara de plomo este fue el nombre que dio Boyce a este environment dice el autor ¿no? en la Conran Fisher ¿no? en la galería Conran Fisher dice el autor a través de una puerta de vidrio se entraba en un cubo completamente rodeado de planchas de plomo del centro del techo pendía una bombilla bombilla de luz desnuda que difundía una luz mortecina a su lado había montados dos aros de plata el uno el primer aro tenía la medida de la cabeza de un niño y el otro aro la medida de la cabeza de un adulto las asociaciones eran lógicas dos puntos búnker mausoleo refugio contra radiaciones Boyce dio la siguiente explicación dos puntos dice Boyce para mí no cabe duda de que la bomba del tiempo hace tic-tac todo está tan osificado que aparece que apenas perdón son posibles los movimientos si solo se encuentra detrás del hueso bueno esto no dicho también en relación a esto que el autor nos viene contando de este Boyce que viene expresando como siempre en su obra una relación entre otros temas también con la muerte pero además ahora con una sensación o una noción o una intuición de su propia muerte a la que ya había enfrentado varias veces por ejemplo en los ataques que sufrió en la guerra donde estuvo varias veces a punto de morir e incluso luego de la guerra cuando atravesó su fuerte depresión y que estuvo también varias veces a punto de morir esta vez era otra la intuición era una intuición de una muerte natural digamos no de una muerte provocada por un ataque o una muerte provocada por un por haberse él autoinducido la muerte como en el caso de algunas situaciones que pasaron durante su depresión en este sentido entonces que todo esto también cobra distintas dimensiones que hay que tener en cuenta para ver cómo Bois sigue expresando también en el entre líneas algunas cosas que después sirven para comprender por ejemplo este último trabajo de la documenta del año 87 la documenta de Cáceres del año 87 vuelvo a leer entonces esto que dice Bois explicando esta obra que era este cuarto de este environment una especie de cámara de plomo y Bois dice para mí no cabe duda de que la bomba del tiempo hace tic tac como está tan osificado ¿no? todo apenas son posibles los movimientos si solo se cuenta detrás del hueso continúa diciendo el autor de esta biografía el metal pesado en este caso el plomo relativamente blando dilatable y noble que se combina con muchos elementos ese es el aislante sin más ¿no? recordemos también los casos de 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 Chernobyl ¿no? de distintas cosas que iban ocurriendo de una u otra manera más allá de los momentos digamos donde eso llega a los picos ¿no? pero que se empezaba a entender esto ¿no? de en la guerra fría la amenaza constante de lo atómico ¿no? que no eran solamente las gombas atómicas sino eran los reactores atómicos eran las fallas de los reactores y era el plomo como la única posibilidad de aislante ¿no? de lo que de las fallas que podía tener por ejemplo un reactor y que y que para poder controlarlas había que taparlas con 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 capas muy pesadas de plomo ¿no? capas bloques enormes inmensos de plomo ¿no? había que aislar pequeñas fugas con con inmensísimos bloques de plomo ¿no? Boise está hablando un poco de esto ¿no? de la de cierta fragilidad que él siente que está representando a través de toda esta situación que no es solamente específica de lo que está diciendo sino que es en relación a este contexto ¿no? contexto de guerra fría contexto de de amenazas ¿no? de este tipo de cosas que no se referían a las bombas atómicas específicamente porque se había se suponía ¿no? que el mundo entre comisas civilizado ¿no? regido por instituciones civilizadas había llegado un acuerdo de no utilizar más bombas atómicas ¿no? pero se sabía que se estaban generando ataques de distintas maneras ¿no? encubiertos a los reactores atómicos ¿no? entonces hubo varios sabemos en ese tiempo ¿no? históricamente ya quedaron asentados de distintas formas hubo varios varias fallas de reactores atómicos muy importantes en distintos lugares del mundo y esas fallas de alguna manera eran la amenaza constante de los poderes en torno a las posibilidades de si bien no utilizar las bombas atómicas utilizar estos reactores atómicos como bombas atómicas en sí digamos ¿no? tal vez una bomba atómica en el lugar de trabajo podríamos decir ¿no? es a todo esto también a lo que Boyce está refiriendo hay una sensación de inestabilidad el final de los años 70 y los primeros años 80 fueron una época de mucha inestabilidad en ese sentido ¿no? fueron una época de mucha inestabilidad en el mundo en torno a no saber bien qué consecuencias reales iba a tener la guerra fría o las guerras frías ¿no? porque estaban pasando ya muchas cosas que bueno se podía entender como una gran guerra fría ¿no? con dos grandes potencias a la cabeza pero bueno con aliados y de alguna manera una especie de tercera guerra mundial o se podía entender como muchas guerras frías dadas de distintas maneras ¿no? que no terminaban de conformar una guerra mundial pero era un panorama complejo y riesgoso ¿no? era el fantasma de las guerras mundiales sobre todo el de la segunda guerra mundial constantemente presente y para alguien que había tenido la participación traumática como la que tuvo Boyce en la segunda guerra mundial esto representaba constantemente tener enfrente ese miedo ese temor ¿no? a volver a vivir aquello que tanto lo hizo sufrir digamos ¿no? aquello en lo que tanto sufrió esto creo que fue muy determinante también ¿no? en Boyce creo que en su carácter fue muy determinante creo que hay ahí un temor que empieza en los años ochenta a estar más más expreso ¿no? pero que viene de los años setenta y viene de esta noción de de los ataques encubiertos de la guerra fría que Boyce está relacionando ¿no? por su propia experiencia con las guerras mundiales y que teme suceda de nuevo porque él lo veía ¿no? o sea entendía claramente que esto de alguna forma estaba ocurriendo ¿no? porque si bien eran dos las potencias que estaban luchando digamos estaban en guerra al tener cada una de esas potencias sus aliados también encubiertos de muchas maneras terminaba siendo una estructura de guerra mundial aunque no definida como tal Boyce temía mucho a esa tercera guerra mundial porque le temía además a los avances que él conocía perfectamente ¿no? en torno a las nuevas tecnologías de la guerra y que sabía eran muy destructivas y que podían serle nuevamente de una situación muy muy del horror ¿no? otra vez el horror y creo que eso ¿no? bueno ya lo vamos a ver también en otros textos específicamente algunos textos ¿no? de cuando Boyce está cuando trabaja en Italia ahora lo vamos a ver en el próximo capítulo también Boyce está como pensando ¿no? de algunas maneras en algunas alternativas que hacen a una especie de mundo de posguerra de un mundo después de la destrucción del mundo donde se puede empezar de nuevo a partir de la relación con la naturaleza de una relación primitiva con la naturaleza muy también relativo ¿no? a lo que se mostraba por ejemplo en las películas apocalípticas ¿no? de los años de finales de los años 70 desde el principio de los años 80 donde el cine mostraba un poco esto ¿no? de que sucedía una tercera guerra mundial o algo similar y que el mundo quedaba absolutamente destruido quedaba desbastado y que las personas sobrevivientes tenían que empezar de cero de una manera absolutamente primitiva ¿no? todo había todo había colapsado había caído había sido destruido no quedaba más que los seres humanos y la naturaleza para empezar de nuevo ¿no? Boyce tenía esa sensación evidentemente y la tenía en el cuerpo a través de su propio registro del trauma del trauma de la segunda guerra de la segunda guerra mundial y trabajó varias cosas a través de eso ¿no? por supuesto hay otros proyectos que también son de carácter en relación a la naturaleza como pueden ser los 7000 robles que no tratan de eso ¿no? o sea no todo lo que Boyce trabajó en esa época en relación a la naturaleza trata sobre esto o de alguna manera se relaciona algunos proyectos sí y otros definitivamente no ya lo vamos a ver un poco en el otro capítulo también en el próximo capítulo de este libro y lo vamos a ver en próximas lecturas de otros libros ¿no? específicamente algunos dedicados muy puntualmente al trabajo de Boyce ¿no? en torno a esta noción no muy claramente dicha por él ¿no? pero sí evidentemente dada en los detalles en el entre líneas para que entendamos que él estaba atemorizado por esto no solamente por lo personal por supuesto porque Boyce tenía esta conciencia social expandida y bueno le atemorizaba por el futuro de la humanidad por el futuro de los animales por el futuro de los bosques por el futuro de la tierra por el futuro de las ciudades etcétera ¿no? bien lo dejamos hasta ahí continuamos leyendo ya vamos a volver seguramente a tocar este tema que hace de manera muy interesante ¿no? a todo lo que pasa en esta época y que repercute después en los últimos años de producción de Boyce antes de su muerte entonces vuelvo a leer esto ¿no? o sea vamos a volver a leer esta descripción de la cámara de plomo ¿no? cámara de plomo fue el nombre que dio Boyce a este environment expuesto ¿no? realizado en colaboración en la galería Conrad Fischer de la calle de Muteney esto ¿no? en diciembre de 1983 dice el autor cámara de plomo fue el nombre que dio Boyce a este environment a través de una puerta de vidrio se entraba ¿no? en este environment a través de una puerta de vidrio se entraba a un cubo completamente rodeado de planchas de plomo del centro del techo de ese cubo pendía una bombilla desnuda que difundía una luz mortesina a su lado había montados dos aros de plata el aro 1 el primer aro tenía la medida de la cabeza de un niño y el aro 2 o el segundo aro tenía la medida de la cabeza de un adulto las asociaciones eran lógicas dos puntos búnker mausoleo refugio contra radiaciones Boyce dio la siguiente explicación para mí no cabe duda de que la bomba del tiempo hace tic tac todo está tan osificado que apenas son posibles los movimientos sí sólo se cuenta detrás del hueso continúa diciendo el autor el autor de esta biografía el metal pesado plomo relativamente blando dilatable innoble que se combina con muchos elementos es el aislante sin más el aislante por excelencia digamos pero en esto volvemos a lo mismo era el gran aislante por excelencia de la época en torno a lo más peligroso que se conocía que eran las las fugas en los reactores atónicos Boyce continúa diciendo el autor da esta función física un significado existencial dos puntos en su cámara de plomo el dolor queda aislado y recibe por ello una cualidad propia dice Boyce nada sucede sin dolor sin dolor no hay conciencia continúa diciendo el autor de esta biografía es posible pensar en las cámaras de plomo por ejemplo del palacio de los dux de Venecia que fueron una tristemente célebre prisión de la inquisición pero la verdadera imagen de esta cámara de plomo resulta como cámara del dolor solo resulta clara cuando uno comprende el significado de los aros de plata que están bajo ese techo dos puntos la plata es el contrametal del plomo conduce calor no es aislante es conductor y tiene sonido además Boyce continúa diciendo el texto puede así expresar en una comparación todo el dolor de la época se trata de hacer saltar las cámaras de plomo políticas sociales y personales es decir salir de un creciente aislamiento lo que hacía falta dijo Boyce es calor es transmisión de energía entre cuerpos continúa diciendo el autor de esta biografía con la muerte siempre ante los ojos es evidente que Boyce en los últimos años de su vida reflexionó mucho y con intensidad sobre la vida y la muerte de ellos son testimonios impresionantes sus instalaciones entre comillas y objetos entre comillas se originan objetos entre comillas completamente sencillos en esa época secundarios como por ejemplo la escala libera que se trata de una pequeña escalera que es una escalera de madera a la que están sujetas unas pesadas piedras que se llama estas pesadas piedras tienen un nombre ¿no? que refieren digamos al mundo mismamente las capri battery ¿no? que después además en este sentido hay otra ¿no? otro objeto de la capri battery que es una bombilla amarilla con portalámpara y clavija que está metida dentro de un limón de verdad esta es parte la escalera la descubrió ¿no? a este montaje a este environment esta instalación la descubrió en la navidad de 1985 en el jardín de un restaurante de Amalfi y se la compró al dueño o sea ahí sacó la escalera ¿no? para esta instalación cuando le colgó unas piedras quizás pensó en la carga de la vida porque las dos piedras una delante y otra detrás de la escalera tienen por objeto mantener a esta escalera en equilibrio también la capri battery asimismo del año 1985 puede considerarse como parábola se originó en capri donde Boyce residía para curarse de una enfermedad pulmonar año 1985 sin embargo no le sentó bien el clima húmedo en combinación con los preparados de cortisona que se le administraron la capri battery es una alusión a esta situación Boyce sabe lo que la historia cuenta de los órganos antiguos ¿no? de los griegos que mediante la combinación de cobre y ácido cítrico podían producir una corriente muy débil en el mismo hay todavía solamente una débil corriente de vida y da con su capri battery la recomendación siguiente después de mil horas cambiar la batería hay que poner entonces a partir de esto otro limón continúa diciendo el texto el pasado es también el tema del objeto llamado Ich Glaube ¿no? leo con tal cual está escrito que significa yo creo que se originó también en ese momento en esa fase de producción se trata de un objeto ¿no? una especie de environment un objeto bueno acá otra vez esta esta imposibilidad de definir a través de las palabras del autor ¿no? en realidad es un objeto pero es una especie de instalación se trata de sobre una mesa de hierro hay una caja también de hierro pintada de gris dentro de la cual se encuentra otra de cartón con azufre en polvo y 19 naranjas pero el producto conservante no puede parar el proceso de enmohecimiento de los frutos que tienen que cambiarse continuamente ¿no? o sea una intención de detener la vejez ¿no? de detener el envejecimiento y la muerte luego continúa diciendo el autor de esta biografía el palazo regale que se vio en el museo de Capodimonte en Nápoles donde tiene lugar la última instalación de Joseph Beuys la inauguración de esto fue el 23 de diciembre de 1985 exactamente un año más tarde Beuys murió ¿no? exactamente un año más tarde en lo que fuera continúa diciendo el texto dice en lo que fuera residencia de los Borbones Beuys tiene a su disposición una bella sala alargada con un precioso suelo de mármol rojo finamente veteado y escudetes de color violeta oscuro todo el compartimento está dividido en una rejilla rigurosamente constructiva de cuadrados de 5 por 12 Beuys coloca en esta sala solo dos vitrinas planchas de vidrio y latón la primera se halla en el tercio anterior algo apartada del eje central y la otra en la parte posterior cerca de la pared este amueblamiento lo completan siete planchas rectangulares de latón dos junto a la pared izquierda cuatro en frente y una junto a la pared frontal que fueron tratadas químicamente por Beuys de forma que actuasen como espejos deslustrados en la vitrina delantera puede verse lo siguiente el vaciado de la cabeza de la parada de tranvía de Venecia recordemos que nos han comentado donde había aparecido esa cabeza a partir de una alumna bueno nos han comentado anteriormente en este en este capítulo cuando nos habló el autor de esta instalación llamada parada de tranvía en la bienal de Venecia del año 76 entonces aquí no en esta primera vitrina en mi palazo regale tenemos que aparece no el vaciado de esta cabeza de la parada de tranvía aparece también un abrigo de lince forrado de seda que se llevaba a Beuys en la presentación de Ifigenia Tito Andrónico en 1969 en Frankfurt que también nos han hablado ya de esto anteriormente en este en este libro ¿no? en este capítulo y en capítulos anteriores y además aparecen los dos platillos de batería musical que utilizó entonces y la concha de un gran caracol que Beuys como informa Lucio Amelio pudo inducir al artista a hacer la instalación Palacio Regale esto lo compró en 1971 en Capri y lo empleó luego como instrumento de viento en la ocupación de la Secretaría de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf el 10 de octubre de 1972 aquí volvemos también esa noción ¿no? de que las instalaciones de Beuys están por lo general realizadas con todos estos elementos que han sido ¿no? activados por sus acciones y que han quedado de las acciones como rastros como huellas de esas acciones y que son ahora montados ¿no? a modos de nuevas de nuevos discursos ¿no? de partes que componen nuevos discursos en estas instalaciones continúa diciendo el texto Beuys colocó en la vitrina posterior los siguientes objetos una mochila con escudete de grasa en el bolsillo lateral tres bornes eléctricos con hilos conductores dos grandes agujas cruzadas todo esto referido a la mochila gris verdosa ¿no? todo estaba en relación a esta mochila además de la mochila había dos bastones de paseo de cobre tres jamones en forma de cuña y un gran trozo de tocino graso eso era todo lo que había en esta vitrina continúa diciendo el texto muchos espectadores entendieron lo del palazo regale ¿no? esta instalación este montaje este environment como queramos llamarlo ¿no? llamemos la instalación en torno a como lo está denominando el autor esta instalación entonces el público la ve como un testamento regale es decir regio propio de un rey ¿no? eso significa y regalías que es el nombre que es el nombre que a partir del siglo del siglo once bueno en realidad del siglo nueve al once depende ¿no? se empleaba para designar los derechos de la majestad real ¿no? se entornó en torno a toda esta conceptualización está trabajando según el entendimiento ¿no? de los espectadores esta obra de The Voice ¿no? esta última instalación The Voice antes de su muerte dice continúa diciendo el texto en su última entrevista que The Voice concedió a Michel Buonomo en diciembre de 1985 dijo a mí no me interesa el poder en el sentido institucional o peor todavía un concepto monárquico es decir algo que tenga que ver con el palazo regal con la idea del dominio estatal el palacio que primero hemos de conquistar y después habitar sigue diciendo The Voice habitar dignamente en él es la cabeza del ser humano nuestra cabeza la idea del palazo regale está contenida en muchos de mis trabajos anteriores 20 años atrás ya afirmé en una ocasión en una acción que tuvo lugar en Colonia que todo ser humano es un rey sol que todo ser humano es propiamente soberano todo esto continúa diciendo Voice nos lo impide la política dos puntos nuestra soberanía es representada por medio de otros de otros individuos y así inmediatamente es traicionada hasta ahí lo que dice Voice continúa diciendo el autor de esta biografía aun cuando Voice afirmase que no trabajaba con símbolos sino con materiales ahora con palazos regales ¿no? el nombre de esta instalación reconoce su simbología en su última entrevista manifestó y dice Voice en este trabajo es muy fuerte el componente simbólico porque quise destacar dos elementos siempre presentes en mi obra de los que creo que deberían contenerse en todo acto del ser humano tanto lo solemne de la autonomía de la propia vida y de los propios gestos como también así en la modestia de nuestros actos y de nuestro trabajo en cualquier momento pero el todo se expresa sin que se haga resaltar mucho incluso de una manera muy silenciosa podemos leer esto porque es sumamente importante para después definir algunas cosas en el capítulo siguiente dice Voice entonces ¿no? en esta última entrevista manifestó en este trabajo ¿no? en el palazo regale en esta instalación de estas dos vitrinas y estas placas de una especie de aparentes espejos gastados en este trabajo es muy fuerte el componente simbólico porque quise destacar dos elementos siempre presentes en mi obra de los que creo que deberían contenerse en todo acto del ser humano tanto lo solemne de la autonomía de la propia vida y de los propios gestos como también en la modestia de nuestros actos y de nuestro trabajo en cualquier momento pero el todo se expresa sin que se haga resaltar mucho incluso de una manera muy silenciosa continúa diciendo el autor de esta biografía ya para terminar este capítulo lo solemne y lo modesto la celebración y el ascetismo lo sublime y lo sencillo lo costoso y lo barato en esta polaridad reside en efecto lo misteriosamente fascinante lo mágico de este hombre de Joseph Beuys Beuys tuvo el don de vivir todas las tensiones entre Nueva York y Manresa entre la euforia y la depresión con Palacio Regale esta última instalación expresó este don especial por última vez de una forma perfecta bien esto entonces es el cierre de este capítulo así termina este capítulo dedicado a las instalaciones hay mucho para reflexionar porque son realmente ejemplos que después a lo largo de los años posteriores hasta el presente hasta hoy una vez desaparecida esta biografía se han ido desarrollando libros específicamente sobre cada una de estas de estas instalaciones denominadas así en este momento o sea hay estudios profundos muy incluso desafiantes sobre cada una de estas obras de Beuys específicamente por ejemplo sobre esta Palacio Regale es muy complejo ampliamente complejo y yo creo que todavía nos están faltando categorías si bien ya tenemos muchas más que las que había en el año 87 que eran acciones o instalaciones para poder denominar este tipo de cosas este tipo de obrares que hacía Beuys yo creo que todavía nos están faltando muchas no obstante tener ya más que las que había en esa época para poder realmente hablar de qué es esto que hacía Beuys muchas veces se encuentra en algunos sistemas algorítmicos y lo han encontrado algunos autores no han hecho relaciones algunos autores ya no críticos sino devenidos de la crítica de arte en teóricos de arte han encontrado en algunos sistemas algorítmicos algunas medidas para poder tal vez comprender con más amplitud y buscando cierta exactitud por ejemplo esta última instalación tan enigmática que resulta Palazos Regales es una última instalación también comparada muchas veces con los últimos seminarios que dio Jacques Lacan donde también es muy enigmática alguna posición respecto a algunas cuestiones referidas a algunas posiciones negadas de Lacan durante el largo de su teoría por decirlo de algún modo negadas o dejadas de lado o no dichas y que en los últimos seminarios tal vez los seminarios más críticos autocríticos de Lacan bueno son el espacio donde aparece esa especie de revisión de autorrevisión que genera una especie de movimiento de temblor sobre el propio paradigma y tal vez sobre la propia doctrina y como se dice con los seguidores lacanianos los más lacanianos son justamente los que no llegan a ver eso de los últimos seminarios de Lacan que llegan hasta ahí y si siguen si toman estos últimos seminarios de Lacan tienen que romper su doctrina tienen que romper su lacanismo o lacaniaismo según como se pueda denominar se quiera denominar este ismo de Lacan lo tienen que romper porque el propio Lacan lo rompió en su momento él termina su vida rompiendo su propio paradigma digamos no tal vez destruyéndolo pero si críticamente deconstruyéndolo podríamos entender hoy o sea deconstruyendo el paradigma y estableciendo ya no construcción sino sentidos nuevos en el caso de Boyce pasa lo mismo Boyce con este palazo regale lo que hace es eso buscarle una forma de una manera muy autocrítica y tal vez lo mismo que él hizo siempre con todas las instituciones que lo hemos visto también en este capítulo en el anterior pero lo hemos venido viendo también cuando fue profesor en la misma en las mismas filas de militares en la guerra cuando niño cuando adolescente Boyce Boyce siempre de alguna manera dentro de la institución buscaba críticamente romper con algunas estructuras de la institución pero no para destruir sino para reconstruir para permitir avanzar sobre otras posibilidades y no quedarse en el estereotipo y acá creo que lo que Boyce hace es justamente lo mismo para dentro de sí o sea creo que Boyce entiende que está cerca de su muerte él como venimos viéndolo en estos capítulos estos últimos dos capítulos Boyce está sabiendo por alguna razón seguramente que por lo que siente en su cuerpo por lo que le está pasando con su salud por los distintos tipos de bueno de situaciones que está de enfermedad que va atravesando él siente que está cerca su muerte y entonces genera esto genera esta especie de crítica sobre sí mismo de una manera todavía muy enigmática todavía hoy sigue siendo muy enigmática esta obra Palacio Regal y él se encargó además creo yo permítanmelo como una opinión y en torno también a lo que dice aquí mismamente el autor ya lo vamos a ver en otros en otros libros también porque este Palacio Regal ha tenido mucho estudio ha tenido mucha investigación y no se logra llegar a una conclusión sostenida durante mucho tiempo se logran acuerdos de conclusión entre teóricos pero rápidamente esos acuerdos se rompen o vienen y alguien deconstruye esos acuerdos porque es una obra muy poco digamos tenemos creo yo todavía muy pocas herramientas para hablar realmente de lo que implica esta obra en términos dimensionales tal vez cuando expandamos nuestro conocimiento del arte desde el lugar más clásico tradicional académico postestructuralista contemporáneo etc cuando podamos expandir eso a esta postcontemporaneidad en términos de por ejemplo un entendimiento cuántico o un entendimiento en torno a otro tipo de energías a otro tipo de conocimiento de combinaciones energéticas tal vez terminemos de comprender que es realmente lo que hizo Bois en esta última instalación llamada Palacio Regale denominada entre comillas digamos bueno vamos a dejarlo ahí ya vamos a continuar leyendo sobre esto vamos a continuar hablando sobre esto el próximo capítulo se titula en Italia en América bueno vamos a ver básicamente un poco de lo que Bois hizo tanto en Italia como en Estados Unidos y también un poco en algunos otros puntos de América ¿no? pero fundamentalmente en Estados Unidos dejamos entonces hasta aquí seguimos ya en el próximo audio con el capítulo 14 con el capítulo 14